Me parece muy importante esto de la red, porque nos va a permitir a las víctimas tener otra acción distinta para estar enteradas, informadas de muchos asuntos que nos conciertan. Nosotros como víctimas podemos aportar nuestras experiencias, la experiencia de vida que tenemos cada una de nosotras, las dificultades que hemos tenido tanto para restitución de tierras como para restitución de derechos. Es importantísimo tener otra herramienta para que nosotras las víctimas podamos contar.